Sigue la vuelta en moto por el sur de Colombia, en este momento nos vamos para el Valle del Cauca. Vamos a atravesar diferentes municipios y departamentos como lo son Nariño, Valle del Cauca y el Huila nuevamente. Después de aguantar bastante frío por el departamento de Nariño, nos vamos al departamento del Valle del Cauca. Aquí vamos a pasar por diferentes municipios y en especial vamos a poder apreciar este tipo de paisajes, estas carreteras entre montañas y estos voladores que vamos a ver, los abismos, que por cierto la carretera es segura. Hay ciertos tramos en que la carretera está arreglada, la están arreglando en este momento, por lo cual se recomienda andar con precaución. De igual manera te recomiendo no hagas este tramo de noche, solo hazlo de día. Esta es la parte que te comentaba, la cual están arreglando, ya llegando al municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. Son un par de kilómetros que no se alargan mucho, pero de igual manera tienes que tener precaución a la hora de transitar por acá. Después de haber llegado a Cali, un trayecto bastante duro que lo hicimos en un día, arrancando desde las 7 de la mañana de Dipiales y llegando a las 7 de la noche a la ciudad de Cali. Acá ya te dejamos la moto descansar y nos vamos en carro a conocer un destino turístico ubicado en el municipio de Palmira, en el valle. Estamos hablando del balneario Los Chorros. Para ingresar a este lugar debes cancelar el valor de $2,000 por la entrada por persona y aparte afuera dejas tu vehículo y hay personas que te lo cuidan. Ya la propina es voluntaria para los que deseen darla. De igual manera hay que considerar que van a cuidar nuestro vehículo mientras estamos disfrutando del lugar. Al momento en que entramos podemos visualizar que hay una aglomeración de personas puesto que fuimos en temporada alta. Así que si quieres ir en otra temporada te lo recomiendo para que no lo encuentres tan congestionado como está en este momento. Pero créeme que para un día soleado va a valer toda la pena poderte refrescar en estas aguas que son bastante frías, hacer la caminata para finalmente llegar a esta increíble cascada. Como siempre para este tipo de lugares te recomiendo bloqueador solar para que te puedas aplicar una cachucha, camisa manga larga y adicionalmente un buen calzado para que puedas sumergirlo y puedas caminar sin preocupaciones. Nuestra estadía allí fue muy corta por lo cual tuvimos que regresar al departamento del Huila. Esta vez lo hicimos tomando nuevamente la vía hacia Popayán regresándonos y tomando lo que es Popayán, Totoro, Insa y finalmente la Plata Huila. Un recorrido de más o menos unas 4 horas y media en la cual te vas a topar con unos kilómetros de carretera destapada que debes transitar con bastante precaución ya que en este momento la están trabajando pero está en muy malas condiciones. Sin duda alguna la pasadilla por esta carretera te va a traer una belleza de paisajes y de igual manera vas a pasar por páramos así que lleva un buen abrigo porque si hace bastante frío y el impermeable porque no falta la lluvia. Y ya para finalizar en el departamento del Huila el imperdible mirador de la represa de Betania donde vamos a ver el río Magdalena en su máximo esplendor. ¡Gracias!